Hola, muy buenos días. Bienvenidos a mi taller. ¿Ya vieron qué vamos a realizar hoy? Estas cenefas son hermosísimas para decorar cualquier sitio de nuestro hogar ahora en Navidad. Entonces ustedes con estos pueden decorar una chimenea, una puerta, una pared, una cortina, mejor dicho, donde ustedes deseen. Es solamente que ustedes se pongan muy juiciosas a realizarlos y ahora les vamos a dar paso a paso, liste materiales, los moldes para que ustedes los puedan descargar y realizar estos muñecos, aunque ustedes solo viendo, yo sé que las que les encantan manualidades con solo ver, ya los saben hacer, ya los van a tomar ahí, hacer el dibujo y realizarlos ellas en su casita. Entonces espero que estén muy juiciosas al paso a paso. Como siempre, recomendación, libreta de apuntes a la mano para que tomen nota de la lista de materiales y de toda la información que le da nuestra tallerista el día de hoy. Claudia, bienvenida. Hola Nelly, muchas gracias por tu invitación. Gracias, qué hermoso proyecto. Lo que tú decías, este proyecto sirve para muchas partes del hogar, inclusive para las oficinas, para decorar las puertas de las oficinas también sirve. Muy, muy hermoso. También sirve para los cojines, podemos con un muñequito hacer un cojín de un becho. Bueno, para ello, ¿qué necesitamos? Como esto es consecutivo, es una secuencia de muñecos, pues ustedes ya lo realizan de acuerdo al tamaño que necesitan. ¿Qué necesitamos? Pues nuestros moldes. Aquí tenemos cuatro moldes. Vamos a enseñarles a hacer lo que es el muñeco y ya lo que es el corazón y la estrella. Voy a levantar el del muñeco, que es el que vamos a empezar a realizar. Este es el del muñeco que ustedes pueden sacar, pueden bajarlo de los moldes que vamos a publicar para que lo puedan realizar allá en la casita. Y esta es la parte del chaleco, porque ellos tienen un chalequito. Entonces yo espero que muy juiciositas, miren, solamente esas dos piecitas para realizar el chaleco. Ok, bueno, para el muñeco que necesitamos, entonces esto es tela fliss, de color crudo. Y ya pues ya tengo recortado lo que es el muñeco, necesitamos dos partes, porque pues él va relleno, ¿cierto? También necesitamos este tipo de hilo, que es un tipo especial de hilo para mercería, ¿sí? Que es grueso. ¿Cuál es la idea? Que la puntada sea bien llamativa. Ajá. En este caso de esta cenefa, esta cenefa fue hecha máquina. Entonces ustedes ven que la puntada es mucho más... Más menudita. Sí, es más menudita. Eso ya depende de... A mí me gusta más esta que se ve más la puntada, que es con el hilo que vamos a trabajar, que es un hilo terlenca. Sí, señor. Es hilo terlenca, número 4 o número 6. Cualquiera de los dos les sirve para que ustedes puedan hacer esta puntada y se quede notando mucho. Sí, realmente a mí me encanta más esa puntada y con ese hilo que hacerlo a máquina. Pero pues ustedes tienen la opción, además pues a máquina obviamente demora mucho menos el trabajo. Bueno, yo quiero... voy a tratar a ver para que ustedes puedan mirar bien la puntada. Ustedes pasan la aguja por encima, no por debajo del hilo, por encima para hacer esto. Entonces voy a volverla a hacer. Mire que yo me entro un poquito, ¿sí? De la tela. Entonces la cogemos, la ponemos así, por encima, recuerden que es por encima. Vuelvo y la hago. Voy a hacerla tres veces nomás. Ya esta es la tercera. La idea es como coger ahí el ojal del... como siempre le hemos dicho. Tiran la hebra y queda un ojal y por el ojal meten ya la aguja nuevamente. Correcto. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer, mire que yo ya lo rellené, ¿cierto? Por cuestiones de tiempo. Vamos a hacer los ojitos y la boquita. Para que los ojitos, la expresión del rostro quede más tierna, lo debemos hacer de la mitad hacia abajo, ¿sí? Entonces aquí yo pongo la figura de cómo vamos a bordar nuestros ojitos. Bueno, para ello necesitamos, pues, hilo. En este caso yo traje un hilo más fuerte. Ese es Aptan. Color café, pero los ojitos de los otros muñequitos son hechos en... En negro. En negro. Bueno, entonces aquí lo que hacemos es como especie de estrella, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar acá, luego lo pasamos para abajo, luego para arriba, hasta que formemos lo que es como el círculo. El círculo del ojito que está en forma de estrella. Mire que yo me paso de acá... Por debajo. Por debajo. Para que no se nos quede viendo la hebra. Exacto. Y luego lo que hago es como un punto, sí, un punto lo subo a la tela, otro punto lo pongo por debajo para que él me quede de esta manera. En bastito. Y luego rematamos. Bueno, ya en ese caso les voy a mostrar un rostro que ya está más adelantado, que es el de este, ¿sí? Y la naricita, pues lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar, es un pedacito de flis naranja, si hicieron alguna, algún manualidad. Algún trabajo, exacto. Para que tengan un pedacito este. Ahí les queda. Este ya les queda, entonces le pegamos acá con silicona. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que es... El chalete. El chaleco del muñeco. Para el chaleco del muñeco, aquí tengo uno armado, en este caso este es cosido, pero lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo con silicona. Este es el molde, ustedes cualquier retacito que tengan navideño lo pueden cortar. Todos esos retazos no los boten, no los botemos, que todo eso no sirve. Para la parte de adelante, pues sacamos dos figuras. Las figuritas del molde que les mostré ahorita, es este que tenemos acá y ya Claudia nos va a enseñar cómo lo vamos a montar. Entonces montamos las partes de adelante así, que quede como si fuera un chaleco de verdad. Y lo que hacemos es que cosemos arriba en el hombro. Sí, o le pegamos silicona, eso ya es de acuerdo al gusto de cada cual. El gusto y el tiempo. Listo. Entonces ya cuando esté pegado, pues aquí en la parte de abajo también pegamos un poquito, un poquito nomás, porque el muñeco siempre queda anchito los bracitos y entonces no nos va a dar. Exacto. Bueno, y ya cuando esto esté, pues lo vamos a voltear y vamos a hacer lo que es la puntada que va alrededor. Esa es una puntada envolvente. Sí. Para que tengan en cuenta que ya el chaleco va todo cosido en puntada envolvente. Esa, ¿cuál es la idea de esa puntada? La idea de la puntada es que, pues que se resalte más el trabajo, ¿sí? Entonces eso con qué lo hacemos. Yo en mi caso lo hice con lana, lana blanca. Que no sea muy gruesa obviamente, porque si no, no les va a pasar. Entonces empiezo abajo. ¿Por qué abajo? Para que no se vea... El nudo donde empezamos. El nudo, exacto. No, donde empezamos, entonces comenzamos así. Y lo pasamos por toda la... Por todo el borde del chaleco. Por todo el borde del chaleco. Para que no se vea la puntada ahí bien vistosa, bien bonita. Voy a hacer otra y ya les voy a explicar cómo terminar, pues, la cena y el jacón, las otras, los otros adornos que tiene. Que son los corazones o las estrellas. O podemos hacerlo como tiene el lado de abajo que están todos intercalados. Estrellas y corazones. Bueno, en ese caso que yo trabajé, bueno, vamos a ponerle a nuestro muñeco. El chalequito. El chalequito, mire cómo queda. Sí. Listo. Aquí abajo, ¿qué le pueden poner? Pues, yo quise ponerle bien coqueto un corazoncito ahí. Y miren, hay unos que están en tela, otros en el yute. Cualquiera de los dos les queda muy bien. Queda muy bonito. Es de acuerdo también a lo que ustedes tengan en sus casas. Entonces, ¿cómo le dice la bufanda? Pues, simplemente es una tira larga, esta mide unos 25 centímetros y abajo y tiene 4 centímetros de ancho. Entonces, ¿yo qué hago? Hago unos piques aquí y esa es la bufanda de nuestro muñequito. Bueno, en el caso, pues, de los corazones, que es en tela yute, tela yute y también, como les venía diciendo, otros recortes de telas navideñas. No necesariamente tiene que ser esta, puede ser otros colores, eso también de acuerdo a su decoración. Este es otro tipo de tela que también nos sirve mucho, que es muy linda, me parece a mí. Porque esta es nacional, en cambio, esta es americana y es un poquito más costosita. Bueno, entonces, aquí lo que hago es que tengo dos corazones, uno grande y uno pequeño. Ahí también van los moldes de los dos corazones y son dos partes y lo pegamos por el borde al revés para poderle dar la forma y luego rellenarlo. Bueno, para este caso, yo quiero enseñarles una puntada que tiene este corazón, que es esta. Exacto. Yo lo hice, pues, con hilo blanco. De hilo rojo, perdón. Entonces, ustedes acá comienzan, ¿sí? Y es como en forma de punto de cruz, ¿sí? Ajá. Entonces, hacemos así, pasamos todo el corazón en esta puntada. Y luego nos devolvemos. Le hacemos todo hacia un lado y luego todo hacia el otro. Y nos queda la puntada muy bonita y muy decorativa, ¿cierto? Esto sirve mucho para trabajos navideños. Quedan muy lindos los trabajos con esta puntada. Por eso también les digo que es muy importante hacer todos estos trabajos con tiempo. Porque hay cositas que requieren de puntadas especiales, de detalles especiales que de pronto nos demoran un poco más que lo normal. Entonces, por eso es mejor con tiempo. Bueno, mire que aquí ya se nota la puntada. Ya se va abriendo cruzadita. Es muy bueno que trabajen como un hilo un poquito más grueso. Para que se note. Sí, para que se note y sea más lindo. Bueno, en el centro va un pedacito de cordón. De fique también. Sí. De fique o de cinta. Pues, ustedes, depende. Porque, por ejemplo, esta que tenemos acá con los muñecos resaltados, pues, tiene mucho yute, fique. Y tiene la tela americana. Pero acá tenemos uno, todo ya con nacional, que son con corazones solamente. Igual aquí tienen apliques también sobre los corazones. Tienen estos botones. Exacto. Tienen estos botoncitos que son con unas chaquiras negras. Y todo ya es creatividad e imaginación que ustedes le pongan a los proyectos, que los pulan mucho, que le dediquen ese tiempo que necesitan cada uno. Bueno, en este caso, pues, yo utilizo diferentes botones. Este botón es un botón de madera, pues, que le da un poquito de más realce. Sí. Al corazón. Pero también tenemos estos otros botones que son un poquito más económicos, que también nos pueden servir para terminar el trabajo. Aquí, por ejemplo, también tenemos lo que son las estrellas. También está el molde de las estrellas para que ustedes lo realicen. Y es lo mismo. Simplemente es el mismo paso a paso del corazón, ¿cierto? Entonces, una estrella grande, una pequeña, ustedes de pronto la den un poquito mal formada, pero es que la estrella es así. La idea es que sea como muy bústica. Unas puntas más, sí, exacto. Sí. Y ya nos quedan las pinturas ya listas. En este caso, acá, yo lo pegué con puntada, pero ustedes lo pueden pegar con silicona, aunque, pues, no lo recomiendo mucho porque es mucho más fuerte si lo realizan con puntada. Entonces, mejor, exacto, queda más fuertecito con puntada. Y a mí me parece que se ve muy bien para las puertas, es muy liviano. O, por ejemplo, para una pared de una habitación de un niño, los podemos tener tranquilos porque si se va a caer, pues, no nos va a causar ningún problema. Sí. Esa es la idea también de estar muy seguro con todo lo que colocamos en nuestro hogar. Espero les haya encantado. Lo pongan en práctica. Vamos a publicarles los moldes para que ustedes los descarguen. Ya vieron las pintadas, ya vieron las telas, ya vieron todo el paso a paso que nos explicó acá, Claudia. Claudia, muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias a ti, Nelly, por invitarme a tu sesión de mi taller. Recuerden que mi teléfono es 315-458-000. Pueden hacerme las preguntas que quieran referente a los proyectos y yo con mucho gusto estaré comunicándome con ustedes o escribirme en WhatsApp. Bueno, muchísimas gracias a Claudia, muchísimas gracias a ustedes. Recuerden que también tenemos nuestro correo mitaller.com. Y ahí ustedes pueden dejar sugerencias, inquietudes y pues resolverlas. Y como saben, ya nuestras talleristas también dan su teléfono de contacto, pues precisamente para que ustedes, si tienen alguna inquietud, también la puedan resolver con ellas directamente. Pero les haya encantado, nos sigan acompañando porque cada vez tenemos muchísimas cosas más para ustedes. La próxima semana no se pueden perder, que semana de faroles vamos a estar elaborando muchísimos faroles para que ustedes estén ahí también muy, muy pendientes de realizarlos todos. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz resto de día. Chao, chao.